En el Consejo de Administración Fidusuaria Internacional, en el mismo edificio de Naciones Unidas, inició este miércoles el diálogo de alto nivel sobre financiación para el desarrollo, en el que intervino, en representación del Grupo de los 77 y China, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con el fin de presentar la declaración titulada Reformar la arquitectura financiera internacional para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En sus palabras, el mandatario llamó a la comunidad internacional a buscar con urgencia maneras para cerrar las brechas entre las naciones del norte y las del sur, porque el actual sistema no está diseñado, sentenció, para proveer las respuestas que demandan los países en desarrollo. Por tanto, un paso en esa dirección sería rediseñar y recapitalizar los bancos multilaterales de desarrollo para que estos puedan asistir eficazmente a los países en desarrollo como un todo. Sin embargo, incluso el refinanciamiento de los bancos multilaterales de desarrollo por sí solo no sería suficiente para cubrir las necesidades del 80% de la población mundial que vive en el sur global. En otro momento de su intervención, el presidente Díaz-Canel insistió en que se necesitan acciones inmediatas para transformar el sistema de comercio internacional y llamó a enfrentar con urgencia la deuda externa insostenible que Arrastra expresó a la mayoría de las naciones en desarrollo hacia un abismo económico. Se necesita inmediatamente una solución inclusiva y efectiva con la participación de todos los acreedores para que los países del sur, particularmente los países de ingreso medio con miles de millones de dólares de sus propios ahorros domésticos inviertan en su desarrollo. La necesaria y urgente reforma de la arquitectura financiera internacional fue una de las propuestas que Díaz-Canel expuso este lunes también en representación del G77 en la cumbre sobre los objetivos de desarrollo sostenible, tema que, por su importancia y trascendencia, trajo el mandatario a este diálogo de alto nivel sobre financiación para el desarrollo. Finalmente, el grupo espera que este diálogo fomente urgentemente la voluntad política para implementar lo que todos sabemos que es necesario para sobrepasar una de las crisis más complejas de las que ha sido testigo la humanidad en la historia moderna. Muchas gracias. También este miércoles el presidente cubano participó en Naciones Unidas en la reunión de alto nivel sobre preparación, prevención y respuesta ante pandemias. En su discurso, Díaz-Canel hizo referencia a la triste y amarga lección que le impuso la COVID-19 al mundo, virus que develó la fragilidad de los sistemas de salud y le cegó la vida a millones de seres humanos, la mayor parte pobres. Particularmente, el mandatario se refirió a la experiencia cubana en el enfrentamiento a la enfermedad y denunció ante la ONU la actitud del gobierno estadounidense hacia el pueblo cubano en los tiempos más difíciles de la pandemia. Mientras la pandemia cobraba millones de vidas en el planeta, el criminal bloqueo contra Cuba se intensificó a niveles sin precedentes y generó dificultades y demora para el arribo de insumos y equipamientos médicos imprescindibles para enfrentarla, en particular para la industrialización de las vacunas cubanas. Se obstaculizó incluso la adquisición de oxígeno medicinal en terceros países y el suministro de ventiladores pulmonares. A pesar de las adversidades, nuestra industria biofarmacéutica y el potencial de los científicos cubanos nos permitieron crear en tiempos récord tres vacunas y dos candidatos vacunales contra la COVID-19. Mientras en el peor momento de la pandemia las corporaciones transnacionales y los estados más ricos de Occidente acaparaban los medios necesarios para combatir la enfermedad, Cuba colaboró con el envío de 58 brigadas médicas a 42 países y territorios que se sumaron a los más de 28.000 de nuestros profesionales de la salud que en ese momento prestaban servicios en 59 naciones. La tercera y última de las reuniones de alto nivel en las que participó el presidente Díaz-Canel este miércoles en Naciones Unidas fue la Cumbre sobre Ambición Climática, considerada por la ONU un hito político crucial pues se dan cita a los líderes mundiales con el fin de unir esfuerzos para evitar el calentamiento global. Díaz-Canel en su intervención expuso todo lo que hace Cuba para enfrentar el cambio climático, en particular las acciones de la tarea vida e hizo un llamado a la comunidad internacional para resolver entre todos un tema que calificó de sobrevivencia para la especie humana. Excelencias, las alarmas de la emergencia climática están activadas hace décadas. El tiempo se acaba cada vez más velozmente con cada día que transcurre sin una acción efectiva en el enfrentamiento al cambio climático. Unámonos en la acción por un objetivo superior, preservar el planeta, es decir, la vida. Si fracasamos, las futuras generaciones no tendrán siquiera la posibilidad de perdonarnos. Muchas gracias. Diálogos de alto nivel y cumbres sobre temas desafiantes para el presente y el futuro de la humanidad en los que estuvo, como siempre, la voz firme y enérgica de Cuba en defensa de los pueblos en vías de desarrollo, demostrando en la ONU que el sur también existe. Desde Nueva York, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.